Música Cuanto me gustan tus ojos, linda morena, tu negro pelo Eres tan linda y graciosa que hasta pareces ángel del cielo Música No me escondas tu mirada, con solo verme me haces caricia Música Así como tu platicas voy a la gloria con tu sonrisa Música Que bonita te ves Música O será que te quiero Música Que bonita te ves Música Aunque estés enojada Música Ahora y siempre serás Música Música Una flor perfumada Música 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 Cuanto me gusta tu modo, linda morena, Dios es testigo Música Música Tengo una casita blanca donde yo sueño vivir contigo Música Música Que bonita te ves Música Música O será que te quiero Música Música Que bonita te ves Música Música Aunque estés enojada Música Ahora y siempre será, una flor perfumada, que bonita te ves, que bonita te ves, mi prenda amada. Gracias.